La empresa agroindustrial de granos Fernando Echenique tiene como objeto social la producción de arroz, un cultivo que demanda numerosa fuerza de trabajo para lograr buena preparación de la tierra, adecuado manejo agrotécnico y rendimientos en la cosecha. Son todas actividades de muchas horas en el surco y gran empeño de los arroceros. Entonces, garantizar la atención de ese recurso humano es prioridad para la empresa. En una de sus unidades empresariales de base, la gabina, ubicada en jurisdicción riocautense, se potencian con ese fin módulos pecuarios y avícolas. Aquí destaca la crianza ovino-caprino, vacuna y de cerdos, con la peculiaridad del cruzamiento de razas y el autoabastecimiento alimentario. El uso de desechos de la pesca, residuos del proceso industrial del arroz y plantas proteicas que ellos mismos cultivan es la base alimentaria de los animales, ahorrando por este concepto la importación. La planta proteica, la que es en sí la masa verde que le echamos a los animales para, cuando hay dificultades de medicamento, sirve para necesitar y darle también fortaleza a los animales. ¿Y en el caso de la caña? La caña la hacemos guarapo, después que hacemos guarapo, que es para los cerdos, la caña se mueve, se pasa por la saccharina para hacerle saccharina a los ovinos-caprinos y aparte de los ovinos-caprinos también a los bueyes. El amor al trabajo en el campo, la satisfacción de un colectivo bien atendido y el salario creciente hace que esta unidad tenga estabilidad en su fuerza de trabajo, muestra de la consolidación que hoy tiene la empresa estatal socialista. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.